Tras los pronunciamientos de la Secretaría de Educación Departamental sobre el no regreso a clases en lo que resta del año, el municipio se acoge a esta directriz departamental. Debido a que la educación del municipio se rige por las normas departamentales, es decir, que no es certificado en educación, no puede por ahora habilitar la posibilidad de la presencialidad en los colegios. A raíz de esta noticia, pues obviamente vemos como prioridad el cuidado, la preservación de nuestros niños, de nuestros niños, niñas y jóvenes del municipio de Sonzón. Prioridad la salud, prioridad el cuidado, prioridad el trabajo y la formación académica en casa. Ha sido también un proceso complejo porque no es fácil por la situación en la que estamos ubicados, porque no todos tienen buena conectividad. Sin embargo, los docentes se han reprogramado, se han reinventado y han hecho efectivo ese proceso de acompañamiento y se han tomado la tarea de buscar cada uno de sus estudiantes y de atenderlos según sus necesidades y según su ubicación. Un número relevante de padres de familia ya habían manifestado su intención de no enviar a sus hijos a las aulas en el llamado por el Gobierno Nacional, modelo de alternancia. Primero que continúe la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema escolar, que por este motivo no haya exerción. Sabemos que la mayoría de los padres de familia estaban ya pidiendo, solicitando que se siguiera ese proceso formativo en casa. La gran parte de los padres de familia con los que logramos dialogar, que logramos intervenir, la mayoría decían que no mandarán sus niños al colegio porque obviamente prevalece el cuidado y la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, gran parte de la población, gran parte de la comunidad educativa habían expresado por diferentes medios que no enviarían sus niños al colegio. Ya ahorita pues con esta nueva información, entonces tendremos que reforzar los contenidos, tendremos que buscar otras estrategias de acompañamiento, tendremos que tratar también de buscar estrategias académicas y didácticas que obviamente permite que los estudiantes sigan activos, motivados, que no se vuelva monótono ni que sea algo que de pronto conlleve a la exerción escolar. Para los estudiantes del grado 11, quienes han manifestado su preocupación por ser año de grado, por ahora y debido a las condiciones actuales no se podrá regresar a clase presencial. Por este año están suspendidas las pruebas ICFES. Obviamente para el próximo año, cuando los chicos de 11 en este momento tengan que continuar su proceso formativo en educación superior, ya no será, por el próximo año no tendrán pues ese requisito de pruebas porque están suspendidas hasta el momento. Sin embargo, para ellos como municipio sí hemos querido gestionar algunas capacitaciones, alguna formación especial, porque nuestra principal intención es que ellos continúen su proceso formativo preuniversitario, para que ellos obviamente de pronto no sientan que se quedan un poquitico con algunos vacíos para poder acceder a la educación superior. Aunque la Secretaría de Educación Departamental habló de una posibilidad de clases presenciales, desde el municipio no se cuentan con los recursos para cumplir con las exigencias. Y que no va a ser fácil, no nos imaginamos pues los niños separados en cubículos en cada salón, porque tampoco tendríamos los cubículos para todos como lo pide la norma. Entonces, obviamente son situaciones que son complejas, tampoco tenemos en este momento la disponibilidad para decir que todas las escuelas rurales tienen agua potable, de manera que son situaciones que nos ponen en aprieto. Sin embargo, estaremos concertando con los directivos docentes y con los coordinadores, y obviamente con nuestro alcalde algunas posibilidades. Pero hasta el momento la directriz es permanecer con el proceso formativo en casa.